Esta obra es una obra que tiene una longitud de 4.1 kilómetros de vía, más la ampliación, más los nuevos puestes en la Jaguachía. Estamos trabajando, estamos viendo el avance, va bastante bien, y esperamos concluir estas obras ya para el segundo semestre del 2025. Es una bendición muy grande que Dios nos da, porque nunca lo hemos tenido, ningún presidente de la Junta Parroquial, mejor dicho de nadie. Tenemos que comenzar a generar cultura de albarrada, que no son otra cosa que reservorios naturales que se hacían hace mucho tiempo. Hoy vamos a hacer uno que está en Pedro Carbo, que permita almacenar agua para época seca. Estamos trabajando en los 25 cantones de la provincia, entregándole a cada cantón un poquito de esas obras que son indispensables. Los recursos son escasos, pero tratamos de que la plata nos alcance.